¿Qué es el AERCO PSM? ¿Qué es la filosofía de la gestión de las comunidades virtuales y las labores que debe hacer el Community Manager? Pues Community Manager podemos decir que es la persona que gestiona la comunicación online de una empresa, una institución, cualquier organización. La comunicación que se lleva online principalmente a través de las redes sociales. Y desde luego es una labor importante puesto que puede detectar cualquier conato de pequeña crisis que pueda haber, también aquellos temas que interesan a los usuarios y que nos han detectado desde la dirección de la organización. Y que mantiene viva esa conversación, esa relación entre la marca y sus usuarios. Los últimos datos afirman que en torno al 60% de la población accede a internet y el 40% lo hace en el último mes. O sea que ya sea nuestro trabajo o nuestros domicilios tenemos facilidad de, relativa facilidad de acceso. Por tanto mantenemos una vida digital o una vida online en paralelo a nuestra vida física. Es decir que nos relacionamos a través de las redes sociales, contactamos con empresas, aparte de con nuestros amigos, familiares, también con marcas, instituciones y otras organizaciones. Claro, las redes sociales son gratis. Entonces se piensa que con abrirse un perfil en determinada red social ya está todo hecho. Y eso no es sino el primer paso, el tener presencia, pero luego es que hay que dotarla de contenido. Hay que aportarle valor añadido y decir algo que le interese. Y ahí es donde hace falta tener un profesional formado y que sepa capaz de trasladar lo que interesa a la marca. Y además captar nuevos clientes, usuarios, amigos, llamémoslo como se llame, etc. Pero yo creo que el secreto del éxito es sobre todo en seguir a la gente que te sigue. Porque otros ayuntamientos directamente lanzan las noticias, la información, pero luego no conversan, no interactúan con sus seguidores. Y por otro lado es mucho más rápido y también ayuda a la labor del ayuntamiento el hecho de que cualquier persona te esté informando de lo que sucede en la ciudad. Y en cinco minutos se puede solucionar, puesto que además si te mandan una foto ya se lo puedes mandar tú al responsable del ayuntamiento para que se solucione. Vamos, claro, va pasando el tiempo y cada vez la brecha digital es menor. Al principio nos podemos acordar de cuando teníamos el router este, de que cada vez que la encendía sonaba y hoy en día casi todo lo que tenemos son bandas anchas. Es decir, que ya no nos preocupamos del tiempo que pasamos. Porque económicamente la gente suele tener o se puede permitir tener bandas anchas en cuanto a conectividad. Pues eso a todo el mundo le gusta y a todo el mundo le ve esa rentabilidad y esa utilidad. Con lo cual yo la gente mayor que conozco que utiliza la internet de las redes sociales son luego los mayores usuarios de ello. Desde hace un montón de años se viene certificando la muerte de la prensa. De hecho, cuando surgió la televisión se dijo que la radio iba a desaparecer. Estamos en una situación de crisis que, bueno, veremos a ver qué sucede. Yo procuro ser optimista y mirar el lado positivo de la crisis y decir que esto vendrá bien para que se queden los mejores o los que ofrecen mejor información y depuren el estado actual de medios que tenemos. Ahora mismo la gente que compra el periódico en papel y se conecta a internet, en el futuro va a suceder al contrario. Es decir, todo el mundo va a ir a internet y luego se van a comprar el periódico como una cuestión de, no sé si de estatus o de algo vintage, romántico, que te gustaba pasar las páginas y tal, pero igual que ahora vas al periódico y te dan las sartenes, el due de las copas del gin tonic, pues igual llegará el momento en el que nos conectemos a internet para leer el periódico, el medio, y nos regalen el periódico. Gracias.